Se llama Mitrav Nurvodo, que para mí, ya me decís, no, el emperador Mitrav Nurvodo de la dinastía Ming III, yo te creo, yo compro, tipo, el que hacía los jarrones, sigue ese lado. A.K.A. Trump, nacido en el planeta de Sila, ubicado en el borde exterior, en la, no en el borde exterior, pasando el borde exterior, exactamente en la región desconocida para los Charts, si querés, de la república. Porque claramente, para los Charts, que era su raza, no era una región desconocida, era su región. Sí, estás señalándome a mí. Le estoy señalando a Gey Andrade, que acaba de tirar un superchat enorme, de 100 pesos y decían tan facheros como siempre, así que acá a mis 100 quintas. Ahora, voy a ir para... Andrade, Gey Andrade, te anoto, estamos a 15 pesos de llegar a la Lucarda. Y vamos a seguir con El Itrau Nurvodo. Si levanten la mano, ¿quién sabía que se llamaba así? Yo no. Seguro, pero sí. Bueno, básicamente los Charts dominaban gran parte de lo que se conocía por los populares como las regiones desconocidas. Aparentemente, a su raza, como que un poco le chupaba un huevo los lazos sanguíneos, ¿sí? Por lo que tenían un sistema, si querés, de castas, en donde mientras más logros tenías, te adoptaba una familia de más rango adentro de las castas chicas. ¿Se entiende? Si vos llegabas a ser capo muy rápido, capaz que tenías la suerte de que te adopte una familia tipo de los políticos del momento. Y a eso apuntó el queridísimo Estrón, cuando de muy jovencito se unió a la Fuerza Expansoria de la Defensa. Por favor, poneme la imagen que sigue. Ahí está Chris, aparentemente en un país, un planeta muy helado. Y ese es el logo de la Fuerza Expansionaria de Defensa. Decámonos un segundo en el nombre. Es una Fuerza Expansionaria, o sea, de Expansión de Defensa. O sea, es una fuerza que defiende la expansión, expande para defenderse. Es un nombre raro. Es un nombre medio raro, confuso. Al menos es confuso. O me defiendo o me expando. Digo, las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Es raro. Para mí le estamos... Es tipo no... Es nacionalsocialismo, es otra cosa. Me parece que no, maestro. O sea, me lo estás dibujando con un nombre largo y complicado. Me parece a mí, no sé. Y entonces, el queridísimo, el miembro de los Chris más joven en llegar al rango de comandante, que me parece que es la foto que sigue. Que mirá lo que chuli que está. No me he cambiado la foto nunca. Ahí está, mirálo. El pepi. Y ahí si ves que tiene el loguito. Acá. Super nacionalsocialista. Sí, es cierto, es cierto. Super. Pero bueno, básicamente ya para el 27 antes de la batalla de Shavin, varios años antes del universo más conocido de las guerras clónicas, ya había sido adoptado por la familia regente del momento. O sea que ya tenía una familia bien. Y tenía su propia, su propio escuadrón que se dedicaba a proteger el borde exterior. Básicamente estaba por ahí, echaba las pelotas, peleaban contra quienes serían, si querés, sus más aferreos enemigos. Que es una raza que más luego tendría una importancia en el Legend, hoy olvidada, que son los queridísimos Susan Bong. Es como, estos eran los pitufos y los Susan Bong eran los Gargamelts. Claro. O estos eran los Avatar y los Susan Bong eran los humanos, con los bots. ¿Entendés? Sí. Era medio así. Pero bueno, durante una de sus rondas de chequeo, se cruza con unas naves corelianas que estaban traficando cosas. Cualquier similitud con Han Solo es pura coincidencia. No estaba Han Solo en esa nave. Había otros corelianos que, básicamente, si querés pasar la foto que sigue, que ahí los podemos ver. Es Lucas de joven, ¿no el coreliano? Un poco. Yo pensé lo mismo. Es Lucas Sureño. Sí. Porque tiene el pivote, ¿viste? Sí, tu coño. Digo, ¿no? Sí. Pero bueno, como que lo tiene que retener, porque estaba en su sector y tiene que hacer averiguaciones. Entonces, pero no se lo queda como prisionero. Pero tampoco se puede ir. Entonces, empieza en general una empatía entre los dos. Y el coreliano este, que por supuesto hablaba lengua normal. Si ves o Star Wars, tipo, el idioma oficial es en inglés. Excepto que lo veas en francés. Y el idioma oficial es francés. Tipo, en Argentina llegó que el idioma oficial de la galaxia es el argentino. El español latino. Pero bueno. Tron no hablaba ese idioma. Entonces, el coreliano le empieza a enseñar. Y a cambio, Tron le empieza a enseñar otras cosas. Y como era completamente imposible pronunciar, ni Raúl Urbodo le dice, y si te digo Tron, y Tron le dice, y decime Tron. Ya fue, es más fácil, es más corto y todo el mundo lo entiende. Y así es como surge, si querés, su nombre del Corel World, o de los planetas del centro, que está muy bien por él. Pega en cierta onda. Y ahí es como Tron también empieza a descubrir que hay algo más allá de su región. y toma conocimiento más a fondo, si querés, sobre lo que es la República, sobre los Yedis, sobre el arte y toda la... Porque todos recordamos que Tron era un gran fanático del arte y de las esculturas y de la pintura. No me sale la palabra ahora. Él decía que a través del arte podías aprender todo sobre determinada cultura. Y el traficante tenía muchas razas, tenía obras de esculturas, pinturas, de muchas partes de la galaxia, de muchas razas diferentes, y Tron estudiarlas todas, hasta el punto que ya vos le mostrabas una obra de arte, un dibujito, un esquema, un cuadrito, un muñequito de barro, y el traficante sacaba a quién, qué raza lo hizo, y toda una contextura sociopolítica, cultural, de cómo fue realizada esa obra de arte. Todo bien con el coreliano, bien, cada uno toma caminos separados. El problema que pasaron unos años, él sigue creciendo en su rango militar, sigue creciendo en su familia de poderes, sigue cultivándose en lo que es cultura general de muchas razas, hasta que un día le suena el teléfono y le dicen Señor, tenemos unas naves que no conocemos, no sabemos, nunca las vimos. Y le dicen, opa. Raro, porque pocas cosas se me escapan entre los dedos. Se acerca a ver, se hace una comunicación telefónica, y descubren que eran unas naves de nada más y nada menos que de la Trade Federation. El tema es que hacían una nave de la Trade Federation en el borde exterior, entrando a las regiones desconocidas. En una ronda de reconocimiento, esta estuvo ahí y descubrió, se enteró que había unas naves, una parte de la flota de la Trade Federation en su región. Esto no puede ser. Claramente entró en comunicaciones pistolares entre ambas partes, y no tuvieron un buen final. Básicamente porque la Trade Federation le mandó unos droides a destruir las naves de Tron, cosa que no hubiera sido una muy buena idea, porque Tron era como un fucking genio militar, y era difícil ganarle en su región. Tron los hizo percha, y tuvo una comunicación telefónica con sus líderes, diciendo, no, pará, esto es todo un malentendido. Nosotros no somos los malos, los malos son otros, que tienen un proyecto que se llama Onbound Flight, que quiere decir como el vuelo de más allá. Ahora, pasame a la foto que sigue, por favor. Porque con quien tiene esa comunicación tan amena y amistosa en época de la República, es nada más y nada menos que con el mismísimo Darth Sidious. No con G. Palpatine, sino con Darth Sidious. Te dice, pará, papu, nosotros somos los buena onda. Estos chabones están llevando una nave con más de 50.000 civiles, guerreros, Jedi, como 40, que están yendo a invadir tu zona. Nosotros los queremos ir a frenar. Mi flota, la que vos me destruiste, era para detonar la nave esa, para detonar el Onbound. Y todo se queda tipo... ¡Un bombe! Tiene sentido lo que me está diciendo. A ver, porque de golpe va a haber el Onbound esto, de esta nave. Queda tipo una... O sea... Y adentro efectivamente había como 50.000 personas, había caballeros Jedi, había mujeres, niños, había de todo. Era básicamente el proyecto Onbound Flight era ir a colonizar el unknown region, las regiones desconocidas. Y nunca tuvieron en cuenta que había Cheese y había Susan Bong. Detalle. Claro. Pequenido detalle. Trump dice, ok, vamos a analizarlo en frío. Si yo dejo que estos idiotas sigan con su navecita, los van a agarrar los Susan Bong. Y los Susan Bong no son como yo, que son gente racional. Y en peor, yo no quiero que los Susan Bong tengan tecnología de la república, que mi nuevo amiguis, a.k.a. Darcydious, me dijo que son mala onda. Entonces, la única respuesta lógica que me queda es matarlos a todos. Básicamente, lo que hizo Trump es exterminar a los 50.000 pasajeros y a un montón de caballeros Jedi y Padawans que había en la nave. De todo, solamente el número estaba exacto, lo tengo contado, 57 personas lograron escapar de más de 50.000. Felicitaciones. Felicitaciones al comandante de la Fuerza Expansionaria de Defensa. Sí, tranca. A ver, esto, claramente, esa gente se retiró las 57 ni a tu que quieras aunque pongan a la bomba. No voy a ser muy difícil. El tema es que como que Trump pega cierta onda con este tal Sidious. Y el señor le empieza a llenar la cabeza con cosas que podrían estar bien y con todo otro esquema militar mucho más amplio que el que él tenía en Sila. Le ofrece el aburo y a Tron le queda picando. El tema es que él era muy fiel a su planeta y no se puede ir así nomás. Entonces lo que hace es un plan magistral. Básicamente ataca una fábrica de armas de unos enemigos que tenían sin motivo. Va y la ataca. lo que es considerado un acto de guerra porque pese a que eran enemigos no había un conflicto abierto. De esta forma él es exiliado pero a su vez ayudó a su planeta. ¿Entendés? A ese nivel de genio estamos hablando de que hace las cosas malas pero buenas en el fondo para su gente y para él. Todo esto que te conté recién hoy se considera Legend. ¿Sí? pero en el mundo canon te puedo ofrecer otra cosita que pasó que no necesariamente ahí lo tenés que no necesariamente no tiene que convivir con lo que te acabo de decir. En un momento Throne estaba cumpliendo su misión de repatrullar el borde exterior. ¿Sí? y se encuentra con un muchachito a.k.a. The Flame Boy Annie Skywalker ¿Sí? Que estaba en una misión con Archu para rescatar a Padme que había sido secuestrada por miembro por supuesto de quien de Sirius o sea hasta ahora más o menos es la misma historia con otros protagonistas ¿Sí? Claro. Mientras tanto Throne tenía el problema de que tenía que ir a invadir una gente y estaba medio corto de persona entonces se cruza con Annie y le dice Annie yo te ayudo rescatamos a tu minita y vos me das una mano y que hacemos percha todos estos medio que los dos compran al toque automáticamente forman una alianza y automáticamente se empiezan a retroalimentar de que Throne ve en Anakin un personaje impulsivo un personaje analítico pero que el tiempo de reacción es muy corto práctico y que acción reacción acción reacción acción reacción y mientras tanto Annie empieza a ver un genio militar un genio estratega cumple en su misión automáticamente Annie vuelve y con quien se llora bien Anakin previo a las guerras clónicas durante las guerras clónicas previo al orden 76 quien era el amiguis de Anakin palpatine char ser vi también pero en este caso es palpatine entonces Annie le empieza a llenar la cabeza a palpatine pero bien le empieza a llenar la cabeza como un adolescente enamorado le empieza a romper las flotas a su abuelo para que le preste el auto para salir un sábado a la noche tipo no y el azul no sabe lo que hizo mierda una flota así no sabe una locura y tiene unos ojos rojos y va a saber que si tiene el rojo traje rojo sable el ojo rojo es como que entonces los ojos rojos de stront lo enamoraron si eso tiene un montón de lecturas pero ponele que si por lo que así sería como palpatine la versión canon se entera de la existencia de stront ahora con esto que te acabo de decir no puede ser que después de esto se desarrolló el proyecto que lo desarrolló palpatine para mandar gente y tener una excusa para enviar a la trade federation y así contactarse con stront o sea las dos cosas no pueden coexistir en el mismo universo cual era la necesidad de descanonizar una y descanonizar la otra todo esto lleva a que después de que se separan Anakin y stront stront se queda pensando si esta nueva república puede ser amiga o enemiga si se bachis hablar con sus con sus superiores y deciden una cosa dice vamos a auto exiliarte para que se encuentre el imperio la república si y así vos decidas si pueden ser aliados o enemigos o sea en el universo legend el termina exiliado y en el universo carónico actual el termina exiliado las dos cosas vuelven a convergir en un solo punto y poneme la imagen que sigue porque es la imagen chicas varones uff uff si vos querías ver un tron sexy esa es la definición de sexiura de un Chris porque míralo pelo largo musculoso ojos rojos intensos eso es todo lo que queremos en avatar 2 es eso corríjame si me equivoco cuestión acá donde se vuelve a unir y expundir un abrazo del canon y el legends tron es encontrado y es encontrado por la república por cualquier momento la república no por la república exactamente tipo una semana 15 días previas a la ejecución de la orden 76 poné otra foto poné otra foto o sea previa al alzamiento del imperio galáctico fijate el uniforme de los generales y fijate también el uniforme de los todavía son clon troopers y en los imperiales ya tienen el uniforme porque saben lo que se viene más o menos palcha la venía barajando si o sea muy bien hasta ahora tenemos toda una historia de origen hermosa de un tipo que es un genio militar un genio en la lectura de la gente que queda bien con su pueblo fiel a sus convicciones y con un universo cohesionado canon y legend que pueden convivir de la mejor forma posible aunque sea hasta el momento Fede ¿cómo sabes todo esto? porque investigo una bocha ¿y dónde puedo encontrar toda esta información? te cuento una es la novela Unbound Flight que hoy se considera Legend y también en unas historias cortas que llaman Command Decision son de los 90 son viejas pero se pueden conseguir y toda la parte canónica que te conté es de la nueva novela de Timothy Sam que se llama Throne Alliance que es la primera de la trilogía espero que les haya gustado espero que hayan aprendido un poco más vamos a seguir desarrollando a Throne en el correr de los próximos jueves ya vamos a ver no tengo nada planeado todavía la verdad perdón mala mía en la semana voy a pensar cómo podemos seguir puede ser que nos metamos en los primeros años de Throne como Imperial qué pasó en la época previa a Yavin si querés podemos ir con esa lo voy a pensar le voy a dar un título un contenido y después se los voy a informar espero que les haya gustado muchísimo gracias